¡Hola! ¿Cómo les va? Un placer que nos puedan acompañar, Mario, en los cuartos de final de la Copa Alemana, esa instancia donde siempre más de un candidato... ...después vienen las sorpresas. El compromiso del día de hoy tiene la OMS contra Borussia Dortmund. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Se abre! ¡Ha estado Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! Ha sido un lindo gol para el Borussia Dortmund. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. No quiere que una lesión termine con el partido. Va a intentar volver a la cancha ahora, Marito. Esos son los jugadores que necesita el equipo. Mucha valentía. ¡Suchers! ¡Es un cabezazo fantástico! Apenas y dan espacio para el respiro. Caen dos goles, uno tras otro. Fernando, ¿cómo no vamos a decir que es un gran gol? Si fue un remate de cabeza espectacular. Veamos otra vez ese gol. ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Servi le pega! ¡Servi le pega! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Dong Wong-Gi! Diego Godín. Marco Reus. Mauro Icardi. Ahí va la pelota. Rechaza bien. ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! ¡Hand-trick! ¡Tricota le ha metido! Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! Marco Reus. Diego Godín. Sánchez. ¡Un golazo de cabeza memorable! La jugada que termina con la clase y elegancia la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Tiene la ventaja y la posibilidad de ganar. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. ¡Qué lindo que es vivir un campeonato así! Vuelve a marcar tres goles y triunfo para su equipo. Le pega, le pega Providencial la tajada del arquero Cristiano ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! ¡Sánchez! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Ah! ¡Qué buena pelota metieron! ¡Le pega! ¡Muy buena tajada de este arquero! ¡Ahí va la pelota! ¡Rechaza bien! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Cristiano lo hace! ¡Lo tiene! ¡Le puede pegar! ¡Zapatoso! ¡Un golazo de cabeza memorable! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Palo y afuera! ¡Hasta! ¡Cristiano la historia! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Cristian! ¡Está bien! ¡ Finanzas!! Geetas. ¡Bikita! ¡ Lebensos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen pase. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Sánchez! ¡La tiene gol! ¡Gol! ¡Muy cerca del final del partido! ¡Esto se empata! ¡Han tardado pero consiguieron el empate! Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. ¡Sólo le queda el portero! ¡Robos! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Sólo le va a pegar! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Sánchez! ¡La tiene gol! ¡Sólo le va a pegar! ¡Sólo le va a pegar! ¡Sólo le va a pegar! Gracias por ver el video.